Aquí, Adela Micha le informó oportunamente de la riña que ocurrió en ese centro penitenciario de Nuevo León. Primero se dijo que fueron 52 muertos, pero la cifra se corrigió a 49. Miguel Treviño de Hoyos, jefe de la oficina ejecutiva del gobernador, confirmó que 40 muertos ya fueron plenamente identificados, que 5 están calcinados y 4 no han sido identificados. Respecto a los 12 lesionados, indicó que 5 fueron atendidos en el hospital universitario, uno de ellos, el más grave, sigue sin ser identificado. El resto recibió atención médica al interior del penal de Topo Chico. Como lo explicó en estos micrófonos el propio gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, el enfrentamiento fue provocado por una disputa entre las bandas rivales de Juan Pedro Saldívar, a quien dicen el Z-27, y José Iván Hernández, el credo, también del grupo de los Zetas. Pero pues son rivales, son dos grupos distintos que se disputaban el control del penal. Ambos sobrevivieron la riña. Decenas de reos utilizaron puntas, tubos, fierros, vidrios, incluso provocaron incendios, y algunos internos fueron quemados. Más tarde, el gobernador confirmó que uno de los custodios disparó en medio de la riña, pero que lo hizo en defensa del sector de mujeres. Ante la situación, cientos de familiares se reunieron afuera del penal para solicitar informes de los internos, pero nadie les informaba nada. Por ello, arremetieron contra las rejas del penal y trataron de ingresar, pero fueron repelidos por decenas de policías antimotines. En el lugar, exigían la presencia del gobernador y de la directora del penal, Gregoria Salazar Robles, de quien pidieron su renuncia ante lo ocurrido, y por las condiciones en las que se encuentran los 3,800 reos ahí recluidos. Por la tarde se calmaron las cosas, y se informó del traslado de 150 reos a otros penales. Familiares de los internos piden que se informe quién y a dónde los están llevando. También se realizó un cateo en Topo Chico, a donde ingresaron alrededor de 100 elementos federales y otros 100 de fuerza civil. El operativo fue encabezado por varios fiscales federales, pero no se dio a conocer el resultado. Vamos hasta Monterrey con Araceli Garza. Araceli, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, muy buenos días, Jorge. Un placer saludarte. Sí, pues como tú bien lo dices y como nos damos cuenta todos, pues fue una jornada bastante intensa desde que se suscitó esta riña en el penal del Topo Chico, y como bien nos dabas tu cuenta, pues sí, efectivamente reos fueron trasladados a otros penales. Este operativo se concretó finalmente ya durante la madrugada. Se estima que fueron alrededor finalmente de 200 y bueno, pues las familias anoche mismo o durante la madrugada exigían que se les informara a dónde eran llevados sus familiares y también que se diera la lista oficial de estas personas que son trasladadas. Y bueno, también se realizó este cateo del que, como tú dices, no se han tenido resultados. Todavía no se da información. Sin embargo, el día de hoy, pues las autoridades estatales tendrán que dar una actualización acerca de estos datos, de qué es lo que está pasando en torno a toda esta situación. Y también ayer mismo por la tarde, pues se actualizaba esta cifra que finalmente queda en 49 personas fallecidas internas que perdieron la vida hacia el interior de este penal del Topo Chico, que bueno, pues como todos sabemos, tiene un problema ahí de sobrepoblación. Y bueno, también fue este enfrentamiento entre estos dos líderes delictivos respecto a los cuerpos de las personas que fallecieron permanecen todavía ahí en lo que es el Servicio Médico Forense del Hospital Universitario. Se están realizando, Jorge, a lo largo de desde ayer y también el día de hoy, pues los trámites legales para poder recuperar los cuerpos de estas personas. Y bueno, más o menos esto es un resumen de la situación acerca de lo que se vivió y se sigue viviendo tras esta masacre en el penal del Topo Chico, Jorge. No, no ha vuelto ahora el gobernador porque le llovió ayer. Ayer, déjame decirte que hubo distintas ruedas de prensa. En la primera él estuvo presente y pues ahí no aceptó preguntas. Luego fueron otras dos ruedas de prensa por parte del procurador, luego otra de Miguel Treviño. Pero hoy se tiene programada una rueda de prensa con una actualización de datos que pues esta rueda de prensa va a ser temprano ahí en Palacio de Gobierno. Esperemos qué es lo que se informa el día de hoy y si el gobernador finalmente va a aceptar estas preguntas. Ya ves que pues estuvo dando diversas entrevistas en donde poco a poco se fueron aclarando estos datos ya que no es la situación porque se iban haciendo las investigaciones al respecto. Pues sí. Muy bien. Muchas gracias, Araceli. Gracias. Muy buen día. Y pues estamos al pendiente con la información que se genere, Jorge. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso del penal de Topo Chico. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, informó que determinó abrir el expediente de oficio por tratarse de un caso donde están en riesgo los derechos humanos de los internos al tiempo de dictar medidas cautelares para garantizar la atención médica de quienes resultaron heridos. También mandó a un grupo de visitadores quienes resultaron heridos. No, 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 que resultaron heridos. Perdón. También mandó un grupo de visitadores encabezado por Ruth Villanueva Castilleja. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recordó que el Centro Penitenciario de Topo Chico salió reprobado en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014 al obtener 5.72 puntos de 10 posibles. José Arturo Salinas Garza, coordinador de los Diputados de Acción Nacional en Nuevo León, afirmó que anteriormente el Ejército tenía el control del penal, pero el actual gobernador no renovó el convenio de colaboración. La bancada de diputados del PAN en el Congreso Estatal demandó la renuncia de Gregoria Salazar y solicitó al secretario general de gobierno, Manuel González Flores, separar de su cargo a los responsables. Es federal, ¿no? Topo Chico es federal. Legisladores de diferentes partidos culparon al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco de lo ocurrido en el penal de Topo Chico. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, recordó que el bronco dijo en una ocasión que se haría cargo del centro penitenciario él solo, sin apoyo del gobierno federal. El coordinador del PAN, Marco Cortés, dijo que esto es responsabilidad del actual gobierno y es inadmisible. El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, afirmó que el tema de la seguridad en el penal se tomó a la ligera. El Pleno del Senado de la República también lamentó y condenó los hechos de violencia registrados en Topo Chico, exhortó a las autoridades de Nuevo León a investigar de forma pronta y expedita lo ocurrido y a esclarecer los hechos e iniciar una investigación para deslindar responsabilidades. El Consejo Coordinador Empresarial también lamentó la pérdida de vidas en la riña ocurrida entre reos en el penal de Topo Chico y señaló que las autoridades de Nuevo León tardaron para actuar y evitar la tragedia. Pidió que la investigación llegue a fondo y se castigue a los responsables de este lamentable suceso que dejó 49 muertos.